hola hola mis paranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te venimos a contar los avances de lo que va a acontecer en el capítulo 3 del capo ahora te quiero invitar para que nos regales tu like te suscribas y actives la campanita de notificaciones para más contenido el ministro le pregunta a uno de sus escoltas qué probabilidad tenemos el escolta dice bastante alta el tato le dice al capo es aquí donde guarda el billetico la caleta sí o no pedro contesta si están aquí dentro el ministro llama a su hijo y le dice el operativo contra el capo se reanudó quiero que tú y julia se aseguren la hija del capo le dice a su hermano activaron el operativo para capturar a mi papá quedando sorprendido su hermano la perry le dice al capo yo voy por cinco millones de dólares y pedro se sonríe mis paranduleros esta exitosa telenovela el capo cada día está más buena e imperdible si te ha gustado nuestro vídeo no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los vídeos que compartimos para ustedes y es en y y y y y y y y Gracias.